Quiero vivir, soñar, con el dulce canto, luz de tu mirar. Estoy ansiando ser feliz, lleno de pasión, yo te dije así, chiquita del alma te quiero, tus besos prometeo para mí. Tú sabes ni bien que yo muero, si siempre tu rostro no está junto a mí. Sé buena conmigo, chiquita, ser dueño quiero de tu amor. Ven, calma mi dolor, chiquita mía, y toma mi corazón. Hoy junto a ti, mi amor, deseo disfrutar de tu canción. Y siempre repetí, la dulce canción, y decirme así. Chiquita, los años pasaron, y nunca nuestra hija se empañó. Jamás otros labios besaron, jamás mi chiquita a mí me engañó. Chiquita, será siempre, siempre, para mi feliz corazón. Chiquita, nuestro amor, ven a mirar con su bondad el Señor.